Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les quería mostrar este paquete que me llegó Es de una empresa que hace miras ópticas para armas Así que vamos a proceder con el unboxing y a ver qué tal Uy, perdón, cortaba la cajita La empresa se llama Ciel Optics No sé exactamente cómo se pronuncia en inglés Pero este es el modelo, Ghost HDG Para RMR, que esa es la montura Aquí podemos ver sus dimensiones Hecho para durar y darle bien fuerte Completamente sumergible Esta mira es de punto rojo Es una mira holográfica Y vamos a ver qué es lo que viene en la cajita Aquí como podemos ver, va montada en una pistola Hay algunas pistolas que son de competición Que están pensadas para llevar siempre este tipo de miras Entonces vienen ya con el encastre listo En el caso por ejemplo de la mía No tiene nada aquí para montarla Así que hay que comprar un adaptador Que ya lo mandé a buscar Y apenas llegue la vamos a montar Aquí nos muestra los modos Unas indicaciones de cómo usarla Tenemos la opción de ocupar punto Un círculo O un círculo con un puntito Aquí nos muestra Cómo ajustarla Nos deja su página Y aquí nos muestra en una tarjetita Otra información Tenemos un pañito de limpieza Un sticker Se ve bastante bonito Cinco estrellas Que es la calificación que reciben casi todos lados Un paquete de tornillos Vienen todos aquí Distinto largo Mismo diámetro Todos de 5 milímetros Pero todos con distinto largo Cosa que se ajuste Perfecto a nuestra arma O a la montura que vayamos a ocupar Aquí tenemos unas llaves Plano Y estrella Aquí viene la mira Y aquí trae más tornillos todavía Me parece que es exactamente lo mismo Que la bolsita que vimos recién Son como unos repuestos Un poco de lado Y vamos a ver la mira Wow Esta es pesadita A pesar de que es chiquitita Lo pueden ver en comparación con mi mano Es súper pequeñita Pero se siente bastante pesada Tenemos aquí los botones Para prenderla Lo tenemos presionado El otro botón Ahí está Lo apretamos una vez Y ya prendió Obviamente aquí con el enfoque Con el celular Mucho no Lo vamos a poder ver Tenemos aquí para sacar la pila Es un destornillador plano finito Por suerte viene con la pila incorporada Así que es llegar y usar Tenemos aquí para ajustar Hacia arriba y hacia el costado Dice patente pendiente HDG modelo Ghost Aquí como pueden ver No sé si se notará muy bien Pero trae un cristal Aquí no trae cristal Solamente trae un cristal Acá adelante Pero tampoco es adelante Es como En un poco en diagonal Empieza aquí Y termina acá revita Es como Casi en 45 grados Y en la parte de acá Acá va No sé si se ve Ese puntito de ahí Proyecta un láser Sobre el cristal Aquí tenemos los dos hoyitos Los cuales son para colocar Los tornillos Y esto estaría pensado Que vaya montado En una pistola De esta manera Así Pero como les decía Nosotros no tenemos aquí Nada donde montarla Así que mandamos a buscar Una placa Que es para adaptarla Entonces se saca esta pieza Se coloca la placa Y esta se monta Atornillada encima Ahí tendríamos Una mira Para deporte Para defensa Para poder tenerla siempre Y aparte de Entretener el puntito Vamos a ver ahí Tratar de ubicarlo Ahí Si mantenemos Tres segundos Se apaga Apretamos de nuevo esta Y se prendió Tres segundos Y ahí cambió Obviamente aquí no se nota Por el enfoque Pero ese es el círculo Más grande Que aquí se ve Como un gran círculo Pero en realidad Tiene un espacio dentro Es el círculo Y el puntito En el centro Pero no se aprecia Muy bien Porque estamos en interior Y estamos muy cerca Mantenemos presionado Y ahí vuelve El puntito Ah y con este Podemos variar Los niveles De intensidad Lo podemos bajar Lo podemos bajar Prácticamente hasta que Desaparece Aún está Muy poquito Y ahí le vamos A subir de vuelta Trae una función También que no sé Todavía cómo se configura Voy a traducir El manual Para después poder verla Pero es que Queda en estampa Y una vez que nosotros Guardamos el arma La dejamos en reposo Solo se apaga Y una vez que nosotros La sacamos de la funda O la movemos un poco Se enciende Automáticamente Esto nos permitiría Tener la mira Por decirlo así Siempre encendida Y en caso De que la queramos Ocupar por ejemplo Ya sea para defensa Simplemente con tomar El arma Y apuntar Ya automáticamente Se prendería solo Lo tendríamos que estar Primero prendiendo Para tener el puntito Lo cual es algo Muy práctico Esta mira Es de una calidad Premium Es de lo más top Que hay por decirlo así En este tipo de miras Tiene un valor Aproximado De 270 280 dólares Y para si bien Para muchos Le puede parecer caro Para mi también Me parece caro Es un precio Bastante alto Por una mira De este tipo Es porque está hecho Para durar Se puede golpear Se puede mojar Ahí después Vamos a hacerles Unos pequeños Tests de resistencia Pero por lo que yo He estado viendo En otros videos De internet Es sumamente resistente La dejan toda pelada Toda machucada Y la mira El cristal durísimo El aluminio O el material Del que está hecho Muy muy resistente Y está hecho Para durar Para ser usada Es muy Heavy duty Como le dicen Tiene un hermano mayor Que de hecho Esta mira La sacaron hace súper poquito Por eso me preguntaron Si las quería mostrar Obviamente 100% entusiasmado En mostrar Lo que sea que me manden Sobre todo Si son del tipo De cosas que me gustan Más aún Si me sirven Y viendo Investigando un poco Esta mira fue creada Porque tenían Un hermano mayor Que era un poco más grande Un poco más robusta Pero también era Mucho más cara Una mira de 700 dólares Y esta vendría siendo La hermanita menor Que no por eso Significa que sea mala O que sea menos Es simplemente Lo mismo Pero más compacto Y a un precio Más económico Así que ahí La vamos a estar viendo En un futuro En el canal Vamos a hacer Algunos testes de resistencia Vamos a probarla Y vamos a ver Qué tal Que yo ya de por sí Al verlo acá Es prácticamente Yo miro a través De esto Y es como que No tuviera nada Obviamente en el video Se ve distinto Se ve como con un tono Medio verde Pero yo miro Con mi ojo Y se ve como que No hubiera nada Está espectacular Así que ahí la vamos a estar viendo Y nos vemos En un próximo video Gracias 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 Gracias